Vivimos un tiempo en donde ya no podemos sufrir de dolor, con dolor, vivir con dolor, no podemos. Ya vivir con dolor es que nos falta información, que no nos damos cuenta que eso ya no existe, eso ya son tiempos pasados. Están Itzel Flores Domínguez con un testimonio de un familiar Itzel que ahorita nos vas a compartir y Miriam Israel Tanatóloga que escribiste un libro, Abrazar hasta el último aliento que es una belleza. En Facebook Miriam Israel Tanatología. Itzel, ¿qué tuviste que vivir? ¿Qué testimonio puedes compartirnos hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Tengo 15 días que perdí a mi padre de cáncer, metástasis, que no sabíamos que lo tenía. Él ingresó al hospital en octubre por supuestamente un vértigo y que lo llevó a un infarto, donde me habían dicho que tenía dos arterias tapadas y estuvimos buscando hacerle un cateterismo. Pero él empezó a tener como cosas raras en la parte derecha. Entonces, yo llevo con un neurólogo y le hacen estudios y me dicen que tiene un tumor en la cabeza. Y fue así, a ver, espérenme tantito. O sea, del vértigo, infarto, tumor en la cabeza. Y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, tantos años en el seguro y… Y nadie se dio cuenta. No, y lo único es que lo habían manejado como hipertenso y diabético. Entonces, nosotros empezamos a dar cuenta que tenía como dolores de cabeza seguido, pero eso lo llevó a eso, ¿no? Que según era hipertenso, el dolor de cabeza era porque se le subía la presión. Por supuesto. Entonces, este… ¿Encuentran este tumor? Ajá, y me dicen… Se empezó a convulsionar, lo llevo a urgencias y me dicen probablemente… No, el doctor me dijo, esto es metástasis. ¿Cómo? O sea, espérenme tantito. ¿Cómo metástasis? Sí, esto es… Este tumor no es el primario. Hay que buscar… ¿Cuál es el primario? ¿Dónde se generó el cáncer? Cuando me dice la palabra cáncer… Pero fíjate, Itzel, tú dices llegué en octubre, noviembre, diciembre y enero. Así es, murió el 27 de enero. O sea, en tres meses, cuatro meses, tu padre… No le da tiempo de luchar contra esta carrera, digamos, de un cáncer, que cuando te dicen metástasis, pues es que ya estás en un nivel cuatro, nivel ya muy avanzado, en donde ya poco hay que hacer. Exactamente. Entonces, yo le pregunto al oncólogo, me lo mandan a oncología del siglo XXI, y me confirman lo que ya me habían dicho. Entonces, me dice, lo único que hay que hacer es quimio y radio. Yo le dije, ¿con eso se va a curar mi papá? ¿O lo va a encapsular? ¿O no sé? Él me dijo, lo más probable es que no, porque era hígado, pulmones, ganglios… No, todo comprometido. Y cabeza. ¿El primario se supo cuál era? En el recto. Oigan, paréntesis de lo que está compartiendo Itzel, no se imaginan, estoy realmente sorprendida, y Emilio, hay que hacer un programa de eso, cómo ha aumentado el cáncer en el recto, siendo el primario. Puedes a veces hablar de mama o de próstata, pero el primario resulta ser el recto. Es cada vez más frecuente estoy escuchando ese tipo de cáncer. Ahora, en este proceso, Itzel, hablando de los cuidados paliativos, cuando tú recibes ese impacto de noticia, esa tristeza tan profunda que sabes que se va a acabar llevando a tu papá, el tema importante es que no le duela, que le duela lo menos posible. ¿Qué hiciste? ¿Qué decisiones tomaste en ese sentido? Cuando me dicen en su clínica que tenía cáncer y que solamente lo íbamos a reconfirmar en siglo XXI, yo hablé con mi familia y yo les dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Se va a internar o qué vamos a hacer? Entonces, mi papá desde antes me había dicho, no quiero estar en un hospital, o sea, no quiero estar ahí. Y yo dije, voy, exactamente. Quiero mi casa, quiero mi familia, quiero… Les dije a mis hermanos, no va a haber quimios, no va a haber radioterapias, nada. Entonces, sí, le dije al médico, pues no, no quiero quimios ni radios, entonces me lo llevo. Y empieza, pues sí, ese proceso, ¿no? De estar pensando, sí, me lo llevo a casa y afortunadamente no tenía… Si no soy enfermera, no sé si le viene un algo, yo qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? A lo mejor sé inyectar, pero pues, ¿y luego qué le inyecto? Sí, de verdad es, no sabes, Miriam, es terrible eso, terrible. Así es, me lo llevo a casa con esa incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Le comentaba a Miriam que a mi hija le gusta mucho leer y la llevamos… Ella también estuvo muy metida en el proceso con su abuelo, sufriéndolo igual. Me dice mi esposo, vamos a llevarla a una librería para comprarle un libro. Y estamos esperando a que ella escoja el libro y mi esposo está sentado y está el estante donde estaba el libro de Miriam. Está así, él voltea y me dice, mira, y lo veo… Abrazar hasta el último aliento, tu libro, Miriam. Yo creo mucho en el Padre Azul y dije, esto me lo está mandando él, ¿no? ¿En el Padre Azul? En Dios, simplemente, para mí es el Padre Azul. ¿Le llamas Padre Azul? Porque creo que es una llama azul. Ah, qué bonita. Y mi esposo lo empieza a ojear y me pasa esta página y me dice, lee esto. Despedida, página 152. Por el amor que te tengo, cuando sea tu momento, para mí va a estar bien que te vayas. Yo te dejo ir, me duele verte sufrir, te amo, te extrañaré mucho, pero me repondré. Yo voy a estar bien, honraré tu vida viviendo la mía. Si hay algo que aún no puedes perdonar, te sugiero cerrar con, por el amor que yo me tengo, te dejo ir y suelto mi enojo. Te perdonaré cuando esté listo o lista para hacerlo. Qué importante es este párrafo, Miriam, porque mucha gente no se da a la tarea de una despedida. Piensa que, pues que no se va a ir. Claro, es el miedo de que se vaya. El problema es el miedo de que se vaya. Y entonces, esta frase, esta parte de la despedida, forma parte de cuatro pasos que yo sugiero para una despedida, que es honrar, agradecer, perdonar y soltar. ¿Cuántas veces entramos al cuarto de nuestro ser querido y nos picamos los ojos porque no sabemos qué decirle? Y nunca le decimos, gracias por la vida, gracias por el viaje a Acapulco, gracias por los valores que me diste. O te pido perdón por las trasnochadas que te hice, o por los cambios que no te regresaba yo. O yo qué sé, sí, hay tantas cosas que podemos agradecer, que podemos pedir perdón y honrarlo. Honrarlo quiere decir te veo, te veo como este ser que me dio la vida, ¿no? Y te agradezco la vida. Porque aunque seas hijo adoptado, aunque seas, tienes muchas cosas, ¿sí? Porque agradecer a un padre biológico, tienes que agradecerle el que tu esperma se juntó con el de mamá y gracias a eso estás vivo. O sea, hay muchas cosas. Y esto, Fernanda, lo podemos hacer, este ritual de honrar, agradecer, perdonar y soltar, lo podemos hacer hasta para las personas que ya no están entre nosotros, nos sentamos, hacemos una carta y le decimos los cuatro pasos. Y con eso nos damos la oportunidad de cerrar, ¿no? Me estaba comentando Itzel y me encantó, dice, mi hermano vive en Estados Unidos y le dije que hiciera los cuatro pasos con mi papá y en una videollamada, pues de esa manera se despidió de mi papá. Entonces, es tan importante que es una de las grandes razones por las cuales me permití escribir el libro. Fíjense que tengo una gran amiga y me reservo su nombre porque no tengo autorización de ella para contarlo. Ella lo ha contado públicamente, pero bueno, el caso es que ella y su esposo vivieron una etapa durísima, él de muy mala salud, muy enfermo. Y fueron hospitales y vinieron, hicieron y tratamientos y subieron, bajaron y trataban de viajar juntos. Pero en toda esa vorágine de una enfermedad terrible, nunca se sentaron a hablar y el día que tú te mueras. Nunca, como que dieron por hecho que no iba a suceder, no sé cómo explicarlo, a pesar de tener todos los signos de que sucedería. Si ella hubiera hablado de eso, las cosas cambian radicalmente en tu vida. Te quedas más en paz, te quedas con instrucciones de ese ser que amas, te quedas con una tranquilidad importante. Yo no sé por qué le tenemos tanto miedo a hablar con nuestros familiares de la muerte de ellos o nuestra. No debemos de tener miedo. Va a suceder. O sea, si algo tenemos verdaderamente seguro es que va a suceder. Miriam Israel, en este libro que escribes, Abrazar hasta el último aliento, es muy importante entender que no podemos vivir con dolor. Antes, no sé, bueno, hoy hay clínicas de dolor, para que me entiendan. Antes el dolor era, pues ahí te untas lo que puedas y te tomas lo que sea. Pero no, ya hoy hay cuidados paliativos muy importantes para que tú no sufras. Hay forma de sedar al paciente que no significa eutanasia. A ver, explícanos esa diferencia porque me parece importante que la gente lo sepa. Mira, en cuidados paliativos, el medicamento se va jugando con el medicamento, que es lo que va necesitando el paciente para mantenerlo lo más activo posible, el mayor tiempo posible, pero sin dolor. Siempre hay forma de controlar el dolor y la angustia. Siempre hay medicamento. Y cuando ya llegamos a un grado en donde no se puede controlar el dolor, entonces se puede pedir la sedación paliativa. ¿Qué es eso? Es elevar la cantidad de medicamentos para que el paciente esté tranquilo. Una morfina, por ejemplo. La morfina se va usando en el camino. No es lo final. No, no, espérate. La morfina se va poniendo poco a poco. Hay parches de morfina que se va dando primero un cuarto y luego cuando no funciona se le da el medio y cuando no funciona se le da completo. Y cuando eso ya no funciona, entonces le meten, te voy a decir una tontería, aspirina con otro medicamento y con la morfina para controlar el dolor. Siempre se puede controlar el dolor. Hay una sola enfermedad que no se puede controlar, que es cuando se pierde la mielina del nervio. ¿En los dedos? No, en el nervio, en el cuerpo, que se pierde la cobertura de los nervios y entonces está cortocircuito constantemente las señales. Pero eso no se puede controlar. Pero en ese caso hay que sedar, que es la sedación, es medicamento elevado. ¿Cuál es la eutanasia? La eutanasia es cuando tú pones una inyección para que la persona muera. No es lo mismo dormirla durante una semana para que esté sin dolor a que tú le pongas una inyección para que muera. Energéticamente, y tú me vas a entender, cortas la posibilidad de que esta persona viva lo que tiene que vivir con la eutanasia. Y sin embargo, de la otra manera, con la sedación paliativa, no está sufriendo, la familia no sufre, el paciente no sufre, pero al mismo tiempo está en un estado de semiconciencia y le podemos ayudar para que cierre. Le podemos ayudar para que se vaya. Podemos hacer la llamada del hijo que está en Estados Unidos o del hermano con el que tiene un problema. Y entonces lo ayudamos a que cierre su ciclo y se pueda ir en paz. ¿Cómo fue la partida de tu padre, Itzel, en términos de dolor físico? Empezaba, sí empezaban, pero él tenía el parche de morfina. Eso ayuda bastante. Importante. Yo creo que también depende de dónde esté como el cáncer, porque el parche le sirvió para la cabeza. Él empezaba a agarrarse la cabeza, a rascarse, y sí llegaba un momento en el que hacía, como era de este lado, hacía eso. ¿El lado izquierdo? No. Y ya. Se daba como masaje en el cuero cabelludo. Exactamente. Voy a a lo mejor decir marcas o no sé si puedo. No importa, claro que puedes. Entonces, compramos el marihuanón, mi mamá se lo untaba en la cabeza. ¿Le servía? Claro. Fue así, era así de... Es que, ¿saben qué? Tienes que echar mano de lo que encuentres. De todo. De lo que sea. Él empezó a tener, justamente le comentaba a Miriam, el 24 de diciembre, él empezó con dolores. No podía hacer popis. Por lo mismo, entonces, empezó a tener los dolores. Yo veía sus ojos, estaban a punto de salirse. Sí, del dolor. Del dolor. O sea, me volteaba a ver. Yo decía, ya, o sea, llévatelo. No, no puede ser que tenga ese dolor. Sí, no, 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 no podemos permitirlo. Perdón. Quiero hacer hincapié. Fíjate cómo su dolor es cuando lo vio a él con dolor. Nos puede hablar de la muerte de su papá y de cómo se despidió y cómo fueron los últimos respirados. Todo eso me lo habló perfecto. Hasta que tocamos el tema que papá tenía dolor, ahí es donde nos quebramos. Porque si tú tienes dolor, yo me quiebro contigo. Sí, prefiero que no estés, que estés descansando. Como dicen, que nunca he entendido por qué descansa en paz, de qué vas a descansar, ¿no? Pero, es decir, que pase otra vida, que pase... Que trascienda. Que trascienda. Sí. De acuerdo a la religión que tengas. Pero lo que no podemos es permitir el dolor. Ahora, existen clínicas del dolor. Sí, sí, sí. En todos los hospitales hay clínicas del dolor y cuidados paliativos. Pero no saben cómo manejarlo. Perdón. Con todo el respeto. ¿Sí? Pero hay que saber manejar cuidados paliativos específicamente con el dolor. En clínica del dolor saben cómo hacer un bloqueo, saben cómo dar medicamentos, etcétera. Pero tienen que saber, tienen que capacitarse en cuidados paliativos. En cómo dar esta escala. Se llama escalera, escala del dolor o algo así. Que van juntando los medicamentos, los cambian, los suben, le bajan, le hacen, le tornan. ¿Quién es experto en eso? ¿Hay expertos en cuidados paliativos que estudian? Por supuesto, por supuesto. En México se tiene que estudiar médico, después la carrera de anestesista, después la carrera de algología. Ellos son los que se dedican al dolor. ¿Sí? Y luego le meten por ahí el cuidados paliativos. La razón de mi libro, Fernanda, es comprender que no es nada más capacitarnos en esto del dolor y los cuidados paliativos, sino comprender el dolor que vive la familia cuando no está bien atendido el paciente. Es que ver a un pariente, a un familiar, a un ser amado sufriendo. Le decía yo a Itzel hace un momento, Itzel, ¿tuviste la fortuna de por lo menos vivirlo tres, cuatro meses? Prepararte. Pues, y no sé si te prepares o no, pero por lo menos no te agarró de un minuto a otro, ¿no? Yo conozco a alguien muy cercano que su mamá se fue de la noche a la mañana así, ¡pum! En un tronar de dedos, en un accidente y no es posible. La ves y no logra sacarse adelante. No logra, no logra. Son dolores brutales. Claro, pero ¿sabes ahí qué, Fernanda? Mira, yo cuando doy una terapia, generalmente doy una sola terapia, tanto a la familia, ¿sí? Como si es una terapia individual, porque no nos vamos a ver la historia y el psicoanálisis y todo. No, 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 vamos al pan, pan y al vino, vino. Hay que ver qué trae atrás esta chica y hay que ver cómo ayudarla para que cierre. Con los cuatro pasos, ¿sí? De honrar, agradecer, perdonar y soltar. Ahí podemos trabajar perfectamente bien esto de la despedida, pero también ver cuáles son las pérdidas que esta chica tiene atrás del fallecimiento de mamá. Porque quizá el fallecimiento de mamá fue lo que le detonó todas las pérdidas que traía por atrás. Fíjate que por acá me dicen, Fer, mi padre está sufriendo, tiene mucho dolor, ¿no hay medicamentos? No, en efecto, no hay medicamentos en México. Sí, también nos pasó eso. A ver, explícate. Cuando nos recetan los parches, sí, los primeros los encontramos facilísimo, pero ya para los segundos, o sea, era de ir en farmacia, en farmacia, en farmacia, porque yo no sé qué pasó con los medicamentos controlados. ¿Con todos? En todas las farmacias nos decían lo mismo. Sí tenemos en stock, pero no sé por qué no los están soltando. Y luego encuentran bodegas llenas de medicamentos caducados. De millones y millones de pesos. Así es, porque una caja con dos parches, más de mil quinientos. Hablando del miedo, Fer, a la muerte, bueno, mi papá corría a los vendedores de nichos, urnas, seguros, o sea, cosas que olieran a muerte o a panteón, les mentaba a la madre. ¿Sí? No, es que si somos un país con el folclor que tenemos sobre la muerte. No, pero es muy relativo, o sea, una cosa es lo que decimos y la otra es lo que sentimos. Por eso, entonces tendríamos que tener un poco más de congruencia para entender que para allá vamos. Claro, Fer, cuando yo tengo la consulta familiar, al final de la consulta les pregunto, oigan, ¿ya tienen contratado el funeral? Y me dicen, no, pero si todavía no se muere. No, espérate, no es lo mismo contratarlo un día antes que un minuto después. Porque cuando lo contratas un día antes, en el momento que viene el fallecimiento, ya sabes a quién hablarle. Ya sabes qué documentos necesitas tener a la mano. Ya sabes qué vas a hacer. Y entonces te dedicas y puedes vivir con amor ese momento, ese instante. Es muy importante. Miriam Israel, gracias por estar aquí, autora del libro, Abrazar hasta el último aliento. Un gran regalo, por cierto. Itzel Flores, siento enormemente el testimonio que vienes a compartir con nosotros. Y darte cuenta que ese momento en que le viste tanto dolor, dice Itzel, sentí que se le salían los ojos, Fer, de tanto dolor. ¿Saber que ya no siente ese dolor? No, y la forma en que quedó al momento de fallecer me tocó, ¿sí? Estar con él. Él me decía, tú vas a estar conmigo, ¿sí? Hasta el último. Donde Dios me permita estar contigo. Nos tocó a mi hermana y a mí. Y se fue con una paz, con una paz que no tienes idea. Y yo agradezco a este libro haya llegado a mi vida. Cuando Miriam me habló, fue la confirmación de que Dios existe. Abrazar hasta el último aliento. El libro.